El inspector de esta dirección de bromatología constataron en un supermercado mayorista y minorista productos que, latas, conservas que estaban hinchadas. Estos productos, les voy a dar a conocer, son Durano en Almíbar, marca La Colina, cuyo contenido neto es 820 gramos, con vencimiento de 31 del 3 del 18. Y el lote es 15C-13020EU. Generalmente en una cantidad aproximada de 860 latas y había unas 150 más o menos que estaban hinchadas. Las causas pueden ser por el llenado defectuoso, es decir, mayor cantidad de que corresponde. También la producción de gas, ya sea cuando se deteriora la lata. Y también el que nosotros, el tan peligroso Clostridium Botulinum, que es la enfermedad del botulismo, es aquellos tratamientos térmicos que no han sido los adecuados. Y se intervino, se intervino todas las latas y bueno, se dio conocimiento al juzgado de faltas municipal para actuar en consecuencia. No solamente el comerciante, también algunas personas que hayan adquirido este producto, por favor que no lo consuma. En el caso de los comerciantes, bueno, que no los vendan y cualquier novedad que nos pueden avisar acá. Otra cosita que quería recalcar es que ya se dio aviso a la delegación del ICAP, es la bromatología de la provincia que está acá en Concordia, y el técnico Echegaray informó a Paraná, que es donde está la central. Así que bueno, ante cualquier inquietud o cualquier duda, que nos consulten a nosotros.